El estudio de San Marcos El estudio de San Marcos Los granjeros sinópticos Esto más o menos del mismo punto de vista Por parte de estas cosas Pero cada uno de ellos Y en este caso Marcos Está orientado A los romanos Así que el estilo de escribir Se ajusta a la idiosincrasia romana En el caso de Mateo Va para los judíos Así que utiliza mucho el viejo testamento Y el cumplimiento de las profecías En el viejo testamento Para evidenciar que Jesús Es el mesías esperado En el caso de Juan Va para la iglesia O sea, la iglesia cristiana Y en el caso de Lucas Pues el escribir realmente A los argentinos A los griegos Así que cada uno de esos evangelios Se ajusta a esas audiencias A quienes va dirigida En el caso de Mateo también Por ser para los romanos Está muy corto El evangelio Es el más corto de todos Se dice que fue el primero Que se convirtió Está Utilizando La estrategia De presentar A un heraldo Que es el Juan del Bautista Que va a llevar Anuncia la llegada Del gran salvador Del hombre que tiene autoridad De Jesucristo Así que Abuelo de Pablo Tremendo O sea Es lo que queremos Que cada uno Cada vez que Le hablen De un nuevo evangelio Y usted tenga Por lo menos Una noción De que están hablando Y para Que usted está preparando Un mensaje Eso es una buena Introducción Para hablar De algo más específico Usted puede comenzar Su mensaje Pero dando Un introducción De cada uno De los evangelios Pues como él dice Marcos tiene Una intención Específica Y es el de Tratar de llegar A esa mente Romana A esa mente Militarizada A esa mente Donde Lo que hay En la cabeza Es el poder La conquista Lo grande Lo poderoso Por eso es que Marcos Se encarga De Escribir un evangelio De acción Un evangelio De poder Un evangelio De obras Y o como él dice Como Los emperadores Acostumbraban A ir A esas ciudades Conquistadas Con mucha pompa Y con mucho anuncio Pues así mismo Marcos Quiere presentar Su evangelio Va a preparar Va a hablar De ese precursor Que Dios Había seleccionado Para preparar El camino A ese Mesías A ese Cristo Por lo tanto Habíamos estudiado Entonces la semana Pasada Esa 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 Eso Ese comienzo Del evangelio De Jesús ¿Verdad? El evangelio De acción En esta ocasión Vamos a estar estudiando El capítulo 2 Y parte del capítulo 3 Donde Queremos hablar Como él dijo Vamos a hablar En esta En esta noche Acerca de la autoridad De Dios La autoridad De Jesús La autoridad Del Mesías Ese va a ser Básicamente Lo que queremos Hablar En esta noche Y Marcos Quiere presentar Un mesías Con autoridad Con autoridad Y como Él Como él Lo va a hacer Presentando Precisamente Unos incidentes Donde va A colocar A Jesús En diferentes Circunstancias Demostrando La autoridad De ese mesías Que Dios Levantó Precisamente Para que Para poder Demostrarle A los seres humanos Que ese mesías Tiene poder Sobre todo Sobre todo Sobre todo Que sea ¿Verdad? Que se llame Eh Que se llame Antagónico Al ser humano ¿Verdad? Por lo tanto Ya en el capítulo 1 Podríamos ver Algunos vestidos De esa intención ¿Verdad? Como por ejemplo ¿Se acuerdan de que En el capítulo 1 Jesús llega a una sinagoga? Llega a una sinagoga ¿Y qué pasó En esa sinagoga En el capítulo 1? Vamos a ver Si usted se acuerda ¿Qué fue lo que pasó En esa sinagoga En el capítulo 1? En el capítulo 1 En el capítulo 1 En el capítulo 1 Él está enseñando La palabra Lo invitan a él A hablar de la palabra Y de momento Se levanta ¿Qué? Un espíritu Inmundo ¿Verdad? Y Jesús ¿Qué hace? Lo manda A callar ¿Verdad? Lo manda A callar O sea Ya estamos viendo A Marcos Demostrando Que ese Mesías Tiene autoridad Sobre cualquier Poder Antagónico Que pueda afectar Al ser humano Jesús tiene Autoridad Sobre ese poder Antagónico Por esos espíritus Inmundos Que quieren afectar La vida De cualquier ser humano ¿A qué te refieres Con antagónico? Antagónico Contrario a Contrario Espíritu dañino Que quiere interrumpir La obra de Dios Tú eres criatura de Dios Nosotros somos criaturas de Dios Con un propósito Yo nos creo Con un propósito ¿Verdad? Y cualquier cosa Que quiere interrumpir Ese propósito De nosotros Aquí en la tierra Es antagónico ¿A qué? Al propósito De Dios ¿Ok? Por lo tanto Ya vemos Ya Marcos Está empezando A demostrar A un Mesías Que va a una sinagoga Que es una sinagoga Que cuando Fíjate que es interesante Porque eso sucede ¿Dónde? En una sinagoga Y cuando hablamos De una sinagoga Se supone Que ahí Pues lo que De acuerdo A la A la idiosincrasia judía Se supone Que allí Todos Estuvieran Que Hubiese gente Justa Saltos Bien preparaditos Gente Gente de Dios Tú sabes Porque eso era Lo que ellos postulaban ¿Verdad? Pero ahí Se manifiesta Un espíritu Antagónico Fíjense La intención De Marcos ¿Verdad? En la sinagoga Un espíritu Pero ahí Está el Mesías ¿Para qué? Para mandarlo A callar Luego Presenta Otro incidente Al final De ese capítulo Uno Y es el incidente ¿Con qué? Con el de Proceso Y también Marcos Presenta ese incidente ¿Con qué intención? Usted había mencionado Que era como romper los esquemas Rompiendo los esquemas Tomando riesgos Pero ahora va a presentar Mirándolo por otro 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 punto de vista Ese es el momento Cuando él Quiere dar Una Lección Sobre La autoridad Que él tiene Sobre la ley Yo diría Más bien Más que sobre la ley Sino Más contra la enfermedad ¿Verdad? Esa enfermedad Que esclaviza Esa enfermedad Que aísla Esa Esa enfermedad Que margina Al ser humano ¿Verdad? No se sabe Cuánto tiempo Ese hombre estuvo Con esa condición Pero el leproso Estaba Vivía Aislado Completamente De la sociedad No podía convivir Con nadie No podía entrar Al templo No podía estar Socialmente No podía estar Con su familia Era un ser Completamente Aislado Marginado Y ese hombre Decide Ir delante De Jesús No importa Cueste lo que cueste Y recibe La recompensa De que Fíjate que Se Tanto Tanto Hubo riego Tanto Del leproso Como de Jesús Y esto es así No son Mujeres La vida La vida De nosotros Es una vida De riesgo Constante ¿Verdad? Y este hombre Se acercó a Jesús No podía acercarse A él La ley decía Que no se podía acercar Tenía que anunciar Su condición Desde lejos Soy leproso Tocar la campanita Y tocar la campanita Para que nadie Se acercara Jesús vino Y lo tocó Seguro que Quiero que sea Jim Pry Y lo tocó O sea que hubo Más que Sanidad Hubo un toque Personal Para que Ese hombre No solamente ¿Sabe cuánto Hacía que nadie Tocaba a un hombre Nadie lo tocaba? Y menos un rabí Porque se sentía Pecador ¿Verdad? El mundo Ese era Ese era el pensamiento Del tiempo O sea Si tú estás leproso Es porque tú Has cometido un pecado ¿Verdad? Pecaste o pecó Tu mamá O pecó tu papá Alguien pecó En tu familia Y por eso Que tú estás Sufriendo Esta condición Jesús lo tocó Mucha gente Que piensa así Todavía Todavía Volviendo a la parte De Cuando decir Espíritu inmundo Pasa en la sinagoga Poniéndolo en la actualidad Yo he escuchado Que Obviamente Hemos sido separados ¿Verdad? Somos hijos de Dios Y que Ninguno de esos espíritus Ya la pueden Manifiar a nosotros Ok Pero te pregunto Pero yo ahorita Conversaba con una persona Y no supe Qué contestar Este Y hablaba de eso Porque Me hablaba De que Somos hijos de Dios Aleluya Gloria a Dios Y muchos hasta Se manifiestan De una forma De hablar espíritu Pero entonces Al pronto Terminan esa manifestación ¿Verdad? Que estamos viendo Da un ejemplo Completamente Distinto Y la persona Nos decía Eso es como Como algo inmundo Este Y entonces me decía Tú eres de los que Crees que Que no Que nada De esas cosas negativas Pueden llegar Al cristiano Como tal Yo no creo Que un espíritu Mundo Venga Y te posesione Porque tú Tienes el espíritu De Dios Y tú Como creyente Amén Ahora Tú puedes ser Una persona Que realmente Puedes decir Que eres creyente Pero No lo eres Puedes decir Que eres creyente Pero no lo eres Y entonces Estás Estás Permites Que todo Lo que sea Yo soy creyente Pero me paso Viendo Tornografía O me paso Yendo A las sesiones Espiritistas O me paso Leyendo libros De otras Tocrinas De otras cosas Y dejo Y dejo Que O no Dedico tiempo A la lectura De la palabra No oro O sea Digo Pero no hago No vivo No he tenido Una experiencia Con el Señor Frente a frente ¿Verdad? Y obviamente Pues Soy terreno Fértil Para que venga Cualquier espíritu Y Y Y Haga comido Lo que sea Porque Ese es una parte También Hay personas Que están Mentalmente Están Atrofiadas Hay gente Que tiene Deficiencias Químicas En el cerebro Y obviamente Tú vas a ver Que aquí En la Biblia Pues No te dice Nada Todos son Endemoniados O sea Tú puedes hablar De una persona Que tenga De una deficiencia Química En el cerebro Pero La Biblia No te lo cataloga De esa forma Y dice Está endemoniado Ese era Ese era el diagnóstico Que se le daba Todo el mundo Está endemoniado Y obviamente Tenemos que entender Que para ese tiempo Pues No había mucho conocimiento Y vemos un Jesús Que Jesús Sabía Lo que estaba pasando En esa persona Sabía Si lo que estaba Adentro Era un demonio O era una deficiencia Química Más sin embargo Jesús ¿Qué hace? Simplemente Reprende Y sana ¿Verdad? Y vamos a ver A Jesús Haciendo unas cosas Precisamente Para eso Para testimonio De los de afuera Para que los de afuera Entiendan Que esta persona Ha recibido sanidad Un milagro Y eso es lo único Que puede hacer Es lo que da la vuelta Él no se puede Él no se Acuérdate Dice que Al que habita El abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra De los mismos Veinte ¿Verdad? Y nosotros Tenemos que entender eso Nosotros no O sea Nosotros somos Propiedad de Dios Y nosotros Cristo pagó Un gran precio Por nosotros Y la verdad Es que siempre Tiene que estar segura Es que usted No puede No puede venir Ningún demonio Ningún espíritu Del diablo A venir a posesionar a usted Hermano Digo usted Una pregunta Quiero Digo usted Sí Me está teniendo También yo Acá Aquí está Mucho frío Aquí Mucho frío Ah ok Bueno Es falta de vitamina Hermano Posiblemente Él quitaba viña Hermano Yo quiero compartir con ustedes Este pensamiento Y son hechos que ha pasado Yo conozco de grandes evangelistas Factores, ministros Que ven pornografía Miren yo soy psicólogo Y a mí una Una denominación acá Me llamó Y me dijo Tenemos un grave problema Con nuestros ministros Están viendo la evangelia Como tú no te imaginas Y nosotros Queremos que tú hagas una pastoral psicológica Porque ellos Sí Ministros Nosotros vemos La parte de afuera Pero Lo interior Los hechos Que estos Hombres Que son de Dios Y mujeres Que son de Dios También Están cayendo En la pornografía Y se deleitan Y se gozan En la pornografía Pero Dios Si son hijos Si son hijos Tales ministros Y tales hermanos ¿Verdad? Y hermanas Que participan de ellos Mira Dios Si son hijos Lo va a disciplinar Lo va a corregir Que eso es lo maravilloso Que tenemos un Dios Que es toda gracia Que va hacia ellos Y entonces Es como lo estaba explicando A los hermanos Que el pueblo de Israel Quería carne Ah Quieres carne Entonces Quieres pornografía Bueno Te vas a ver pornografía Hasta que te salgan Por los ojos Por los oídos Ah Hasta que allí Llega un momento Que vas a decir Basta No No Ah Entonces vas a cambiar De actitud Vas a arrepentirte Y lo vas a hacer De corazón Porque el Espíritu Santo Va a estar allí Contiguamente Redarruyéndote De tus pecados Y acuérdate Que está de parte De un centro A abrirle el corazón A esas cosas Aún cuando no está No estás dispuesto A abrir el corazón Porque Dios Es el que abre el corazón Dios es el que abre el corazón Porque nosotros Nos abrimos el corazón Porque al amor No es decir No 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 Si eres hijo Dios te va a disciplinar Te va a corregir Es lo que está diciendo Es que si tú le das La oportunidad A esa portería Si Claro Pero si tú le das La oportunidad Entonces que va a pasar La carne Va a usur O sea La sobra de la carne Va a usurpar Pero no es que se va a apoderar De tu cuerpo Porque más poderoso Es el que está contigo Que el que está con ellos Y con aquel que viene A dañar tu vida espiritual Porque quien empezó la obra ¿Quién fue? Entonces la va a abandonar Entonces Si Cristo Abandona la obra Que empezó en ti ¿Verdad? Entonces quiere decir Que el pecado es mayor Que la sangre Que el derramó Y si nosotros pensamos Que el Señor No es poderoso Y suficiente Para corregirlo Para disciplinarlo Y perfeccionarlo Día a día Porque vamos De gloria en gloria Entonces podemos Caer en una apostasía Podemos caer En una profémica Del Espíritu Santo Eso es así Por lo tanto Eso tenemos que entender Eso es lo que tenemos que entender No, porque yo Aquí no está el yo Aquí está el yo soy Jesús Haciendo su obra Por su iglesia Por nosotros Los creyentes Por eso es que Marco Lo expresa Como autoridad Sobre los demonios Y aquí vamos a ver En el capítulo 2 Que el curso vino nuevo En odre nuevo Dios aquí no viene A reformar hombres Dios viene a hacer Nuevos hombres Y nuevas mujeres Por que todo pasa La iglesia corintio ¿Dónde estaba la iglesia de corintio? Un creyente Contándose con la mamá ¿De quién? Con la esposa ¿De quién? De papá Ah, figúrate Pero Dios ¿Qué pasó? No sé Hubo disciplina Hubo corrección Pero entonces ¿Qué pasó? Que luego los llamaron Mira Vamos a restituir Al creyente Puedo hacer una pregunta En el caso del paralítico Que meten por el texto Bueno, eso es el caso De otro palabra Eso es lo que quiero Está como para sobre Precisamente Eso es lo que queremos Que sigamos la intención De Marco En todo esto Primero el endemoniado Que se manifiesta Y luego El leproso Y luego el leproso La liberación del leproso Autoridad sobre Sobre el espíritu antagónico Y autoridad sobre la enfermedad Pero vamos entonces A empezar con el capítulo 2 Porque lo que quería De tocar el capítulo Así, rapidito Para que ustedes vean Cómo Marcos va ¿Verdad? Llevando su caso Como un buen abogado Que va poniendo las cosas ¿Verdad? Las pruebas sobre la mesa Para llegar a un veredicto ¿Verdad? Un buen caso probado ¿Verdad? Vamos al primero Vamos a buscar el primer incidente Después del capítulo 1 Que es el incidente Del paralítico Que fue el que mencionó Domingo ¿Verdad? Hay muchachos aquí El meme El meme Disculpe Me estoy buscando Una juicita Ah, que no hay mesa Aquí detrás Aquí hay una 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 Aquí hay un puente 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 Vamos al primer incidente Vamos a buscar ahí Capítulo 2 De 1 al 12 Vamos a ver No sé ¿Tú lo puedes leer? 1 al 12 Ah, 17 es el paralítico Entró Jesús otra vez En Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían Ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él Unos trayendo a un paralítico Que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron al techo De donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho En que yacía el paralítico Al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Me son perdonados Estaban allí sentados Algunos de los escribas Los cuales cabiraban En sus corazones ¿Por qué habla éste así? Las temias dicen ¿Quién puede perdonar pecados Si no sólo Dios? Y conociendo luego Jesús En su espíritu Que cabiraban de esta manera Dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué cabiráis así En vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico Tus pecados te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Viene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces Él se levantó enseguida Y tomando su lecho Y salió delante de todos De manera que todos Se asombraron Y glorificaron A Dios Diciendo Nunca hemos visto tal cosa Ok Vamos José Con lo que tú acabas de leer ¿Verdad? Y estudiando Y conociendo la intención de Marcos De demostrar la autoridad de Jesús Sabemos que ya tiene la autoridad Sobre los espíritus antagónicos ¿No? Autoridad sobre la enfermedad ¿Qué quiere demostrar Marcos Con este incidente? Vamos a ver Bueno Mi opinión aquí de Jesús A propósito Se está Se está ya Declarando Como un Hijo de Dios Con la autoridad de Dios Con el poder de Dios Ok ¿En qué sentido? Porque tú concluyes De que Que aquí Eso se está declarando Hijo de Dios Con la autoridad de Dios Él pudo haber dicho Al paralítico Levántate y anda Cuando él Cuando él habla Del perdón de los pecados Él sabe Que eso va a traer Concha Que va a llevar Vamos a estar Se está adjudicando La autoridad ¿Para qué? Para perdonar pecados O sea Ya esto se está subiendo A otro nivel ¿Verdad? Y los parecidos Lo van a cuestionar Y eso lo vamos a ver Bien repetidamente A lo largo de este capítulo Siempre que hay un incidente Siempre va a haber Una crítica Siempre va a haber Una intervención De la oposición Vamos a ver Que la oposición Va a ir Creciendo A medida Poco a poco ¿Verdad? Y aquí vemos Que ya Aquí los fariseos Comienzan a preguntarse Entre sí ¿Y por qué este habla así? Dice blasfemia O sea Fíjate que ellos No se lo dicen a nadie Ellos mismos Están que Comentando entre ellos ¿Verdad? Y están diciendo ¿Quién puede perdonar pecados Si no se lo dio? Pero yo mismo Estoy a otro ¿Ok? No se ha dicho Pero Se estrictó Una palabra De conocimiento Ahí Porque él conocía Lo que estaban pensando Y yo no voy a Fíjate que hubo dos Hubo dos demostraciones De que había algo Especial en este hombre ¿Verdad? Primero Conoció Lo que estaban A ellos hablando En el corazón ¿Verdad? Y sabía Lo que ellos Estaban cabilando ¿Verdad? Sabía Reconocieron Había que Había omnisciencia ¿Verdad? Por lo tanto Él determinó Lo que había En el corazón De aquella gente Dice ¿Por qué ustedes Están pensando en esto? Porque ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre Toma tu lecho Y anda O perdurar pecado ¿Verdad? Pues para que sepan Que el hijo del hombre Tiene autoridad Para perdurar pecado A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Y ahí ellos No tenían ¿Qué? No tenían Otra opción De aceptar Que definitivamente Este hombre Le habían Perdonado Los pecados Ahora Usted se pregunta ¿Por qué Jesús Le perdoó? ¿Por qué Jesús No lo sanó? Y le dijo Primero Tus hijos Tus pecados Te son perdonados Para provocar Ese murmullo De los escribidos Exacto Para provocar Lo que estaban caminando Y demostrarle Y demostrarle Que el El pecado Para los judíos Tudo haber sido Una intención El pecado Para los judíos El pecado Para los judíos Era como Era Creo que era La misma Esa misma Culpa De pecador Lo hace Lo enfermaba Ok Eso es Lo que él acaba De decir Es importante Fíjate Que estas personas Estaban En estas condiciones Lo único Que recibían Era que Era una Crítica Constante Tu condición Se debe Al pecado Que hay en tu vida Exactamente Por eso es Tanto El improso Como el paralítico No sabemos No sabemos Si ese hombre Nació paralítico Ustedes se imaginan Desde nacimiento Desde niño Joven Adulto Constantemente Esa Esa Recibiendo Esa información Tu condición Se debe A tu pecado Oiga Y fíjate que es interesante Porque el pecado Ese pensamiento produce que Precisamente produce parálisis Cuando aquí te están Constantemente diciendo Tú no sirves para nada Pero eres un cero a la izquierda Tú no produces Tú eres un inútil Tú no haces nada bien Y están constantemente Diciéndote lo negativo Al final, ¿qué vas a hacer? Tú te lo vas a creer Y vas a actuar como un inútil Porque están constantemente Diciéndotelo, todo el mundo abona para eso Aún la religión Aún la religión La que se supone Que sea la que te dé esperanza Que se supone la que te libere Que se supone la que te levante las cargas Y a mí, ¿verdad? La que se le cae a decirte Tu condición se debe a tu pecado Lo entierre más Lo entierre más Y es interesante porque ¿Quién inicia aquí la acción? ¿Quién inicia aquí la acción? ¿Qué acción? ¿La acción de lo que sucedió? ¿Dónde los amigos? ¡Los amigos! ¿Quiénes? Fueron cuatro Y para que estos cuatro Llevaran a cabo Esta acción ¿Qué tuvo que haber pasado primero? Ellos estaban convencidos De que si ellos podían llevar Ese hombre Delante de Jesús Iba a pasar algo Ellos estaban Ellos sabían Estaban creyendo Bueno, tanto así Que hicieron lo que hicieron O sea, en otras palabras Primero se convencieron A ellos mismos De que si ellos Hacían un esfuerzo De llevar este hombre Alante de Jesús Algo iba a pasar La fe que tenían ellos Tenían convicto Ahora Ellos Primero tenían Segundo te decía Tuvieron que poner De acuerdo Entre ellos Para que Para planificar Cómo iban a hacer Que La gestión Yo veo Yo veo a estos hombres Como la iglesia Como la iglesia El sitio estaba Abarrotado O sea Hubo intención Hay unos obstáculos Que se presentan Es bueno Mirar algo Como la iglesia Porque La iglesia Nosotros Tenemos la responsabilidad De ayudar A entrar a la gente A los caminos de la iglesia Y fíjate Que en esta planificación Tuvo que haber Una coordinación Tenemos que coordinar Cómo lo vamos a llevar Me pregunto Digo usted Acaso No pudiera haber sido Lo contrario Que esas personas Que se encargaron Y se Esforzaron En hacer que ese paralítico Llegara a Jesús El propósito de ellos Fue hacer que dar mal a Jesús No creo No creo Porque si Algo va a romper El mismo techo Imagínate Tengo que pasar Porque la cosa Hay que romper La arma Hasta ahora Bueno vamos a ver Ahora vi menos dos Ahora vi menos dos Me iré con guarda de espalda Si te hicieron Le quedaban No te vayas No me voy No te vayas No te vayas Saca el de veinte 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 Dile que saque el de veinte Mira Luis Tira esta canata Por el techo Tú yo guarda el zapato Echa la canata Por el techo ¿Verdad por aquí? Eh Eh Nacho Nacho Cógelo Es que la que pierde Mira que Nacho Acá por día Mira Mira No te vayas Mira Mira Rosita Mira Mira Rosita Es que No hay trabajo Saca Es que tu hermano Abanduro Ok Que sea como fuere Sea como fuere Yo quisiera hacer un comentario A mi de Dos cosas que hay que dar a comentar Cuando yo leí este He leído este Este pasaje Yo creo que Jesús Sabía que estaba en esos Señores de ahí Con sus mentes Porque Él sabía de antemano Que iban a estar ahí Yo no creo que Resudida Con la intención De De hacer una cosa Para que ellos Darle como en la cara A ellos De su poder Y su autoridad Sucedió que Él tuvo que hacer La declaración De la autoridad Pero fíjate que interesante Para mí Que Yo no creo Hasta el momento No he escuchado Diciéndose El hijo de don Ahí está diciendo Yo soy Dios Juntos Porque se está adjudicando Lo declaro Lo declaro El título Que tenía El libro de Daniel ¿Se acuerdan del libro de Daniel? El hijo del hombre ¿Verdad? Qué interesante Se está adjudicando ese título ¿No? O sea Ahora Yo veo aquí Que en estos cuatro Hombres La iglesia El creyente Fíjate Se ponen de acuerdo Con una acción Llevar a este hombre A los pies de Jesús ¿Cuánto problema? No importa El costo No importa El costo ¿Sí? ¿Por qué o no? ¿Usted yo también? Hay que tomar Tiempo ¿Ah? Hay que llevarlo Ante Jesús Como sea La cuestión es Llevarlo Ante Ante Jesús Ante Jesús Por lo tanto No hubo Nada Que los pudiese detener Y obviamente Cuando hay un plan Y tú ves que Que de momento Hay algo Dice Pero ven acá Que no es voluntad De Dios De que llegue Porque hay mucha gente Estaba rotado ¿Qué vamos a hacer? Pues mire Plan B Siempre hay un plan B La cuestión es Llevarlo Ante Jesús Y hubo un costo Hubo un costo Y ellos estaban dispuestos A pagar por el costo Ajá Quiero decir Que más adelante Hay un incidente Que es paralelo A este esfuerzo Y es la mujer Con flujo de sangre Es el próximo Que vino Porque ella También era considerada Inmunda Y a pesar de eso Se corre entre la gente Y llegó Y lo más o menos Lo que hizo Es el leproso O sea La mujer Con flujo de sangre Básicamente Es el paralelo Del leproso Eso lo vamos a tocar La semana que viene La semana que viene La semana que viene Sobre los pecados Sobre los pecados Hay perdón de pecados Vamos al próximo El próximo hicieron ¿Verdad? Veían que eso era Causa de su pecado ¿Verdad? Era el pensamiento Era el pensamiento De ellos Pero de por sí La causa de toda enfermedad Viene por los pecados Lo que pasa es que Jesucristo Lo ve de otra perspectiva ¿Verdad? Porque el pecado Trae consigo Toda enfermedad ¿Y qué hace Jesucristo? Perdonar sus pecados Que es la fuente Del pensamiento Que es la fuente De esta convicción Pero no porque Esa era la causa Si no Porque todos somos pecadores Él necesitaba ser Perdonado Fíjate Una de las cosas Que lo levanta Él Una de las cosas Que lo levanta Él precisamente Es eso El saber Que está perdonado El saber Que se siente Perdonado Es suficiente Que Al decir Yo no tengo Que estar así Si no es clásico Porque la gente Me decía Que yo había pecado Pero entonces Ahora que estoy Perdonado ¿Qué pasa? Pero ahora Ya no puedo Ya no tengo Que estar paralítico ¿Entiendes? Por lo tanto Toca Que toca La raíz Del problema Eso va A la raíz Del problema Lo que provoca Es un parálisis ¿Verdad? Ya tú eres Perdonado Ya no tienes Que ser paralítico Ahora te puedes levantar Vamos al próximo incidente Porque el próximo incidente Es importante Quiero corregir Mis expresiones Anteriores Donde ¿Cuál era la intención De estas personas Que cuatro personas Que lo cargaban? Porque Jesús mismo le dice Que 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 Él entendía Que por la fe De ellos Exacto Por la fe De ellos Exacto Que conoce El esfuerzo De ellos Que ellos Llegan A lo que A lo que tuvieron Que llegar Para que poner Este hombre Delante de Jesús No Pero estuvo muy bien Su intervención Hermano Usted tiene esa libertad De decir De toda Entre todos Aclararla Es correcto Porque Se dio Nos manda Esto No se te quede Con esa Por eso Que estamos Así Porque Si no aparece Esa 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 Deja Uno Es correcto Vamos al próximo El siguiente El llamamiento Del Después volvió A salir Al mar Y toda La gente Venía a él Y les enseñaba Y al pasar Vio a Levi Hino del pego Sentado Al banco De los tributos Públicos Y le dijo Sigue Y levantándose Le siguió Aconteció Que estando Jesús A la mesa En casa De él Muchos Publicados Y pecadores Estaban También a la mesa Juntamente Con Jesús Y sus discípulos Porque había muchos Que la habían seguido Y lo escriba De un pariseo Viendole comer Publicanos Y los pecadores Y por los pecadores Dijeron a los discípulos Que es esto Que él come y bebe Con los publicanos Y pecadores Al oír esto Jesús Le pide Los sanos No quieren Sea de médium Si no Los enfermos No he venido A llamar A costos Sea de cadáver Saúl Vamos a ver ahora Estaba Estaba Levy Enferno Estaba Endemoniado No No ¿Por qué Marcos Introduce Este incidente Detrás Del otro? ¿Qué intención Tiene Marcos Con todo esto? Levy Pues Era sin huevo De opresión Al pueblo Porque era Recaudador de impuestos Y Jesús Va a la casa Y se sienta Y todas las personas Se sienten Se aglomeran Y están ahí Escuchando Lo que le decía Levy Eso le estaba diciendo Que Dios Se acercó A los pecadores A los que tenían necesidad Fíjate Que Levy No tenía Ninguna oportunidad Para pertenecer A ningún círculo Religioso De su época Estaba descalificado Completamente Lo consideraban Impostor Traicionero Por matria Corrupto Era prácticamente Todo lo malo Toda la escoria Estaba sobre él Y lo menos Que se esperaba Levy Era que el maestro Lo llamara Eso no Sí Fíjate Que aquí Jesús Abre Una puerta Que para ellos Nadie La podía abrir Jesús tiene Marcos quiere demostrar Que Jesús Tiene la autoridad Para abrir ¿Qué? La puerta A toda Oportunidad Que tenga El ser humano No hay nadie No podía haber Acepción De personas Todos Todos Cualificaban Para entrar Especialmente Los que necesitaban Exacto Y por eso Entonces viene La gran noticia Viene la gran noticia Que era la noticia Que le volaba la cabeza A todo el mundo Si los sanos No tienen Necesidad De médicos Si no los enfermos Y aquí todos Estamos enfermos No hay nadie sano Todos necesitamos Salud Amén Todos necesitamos Sanidad Víctor Fíjate que ahí Distinto a Leerle el pensamiento Los escribas Expresaron Ahí Para que tú Vaya como va empezando Ya sé como va empezando Y en este caso No solo expresaron A Jesús Primero Ellos Fíjate que en el caso Del paralítico Ellos son los que están Hablando entre ellos Mira En esta ocasión Se lo dice a quien A los discípulos Va empezando Va creciendo La oposición El chisme El chisme El chisme va aumentando Pero eso es para que ustedes vean La intención de Marcos Cómo es que un Marcos Va a llevar poco a poco Su caso Sometiendo la evidencia La prueba ¿Verdad? Ese Mesías Que fue introducido Por Juan el Bautista Al precursor El heraldo Tiene autoridad Sobre los espíritus Antagónicos Sobre la enfermedad Perdona pecado Y le abre la puerta A quien A todos A todo el mundo A todo el mundo Y le hicieron Que le dan a los discípulos Dudas Para que Exacto Vamos a seguir Vamos al próximo incidente Fíjate la aportación De Levi Lo que la religión judía Creía que Que no Que no podía Que no podía Producir nada Aporta Aporta el evangelio de Mateo Lo menos que se esperaba Es que ese hombre Que estaba entregado Al imperio romano Se metiera a escribir El evangelio Dedicado A los judíos ¿Con qué? Con un estudio Profundo De la profecía Del antiguo testamento Para demostrar Que ese era El verdadero Mesías Un hombre Sentado A los tributos Nadie No fue un escriba No fue un fariseo No fue un fariseo No fue un escriba Un hombre dedicado A recaudar impuestos Por eso es que nosotros No podemos No podemos descalificar A nadie Y nadie No podemos Descalificar a nadie Cada vez que uno Va a vivir Ajá Siguiendo la misma Mensaje Veremos a Jaul aquí Pronto Jesús pasa Él tiene Yo lo veo Como que en su corazón En pesos Si yo pudiera Cambiar mi vida Y si Jesús no le dijo nada Él le dijo Pues sígueme Jesús está abriendo El corazón Y este hombre Tenía un conocimiento Claro Porque aunque fuera Recabrador del impuesto Mira La sabiduría Que escribe Es que cuando Jesús te ve No te ve como tú eres Te ve como el potencial Con lo cual Él te puede convertir Dice Este ve como Como lo máximo Este ve como el producto terminado Este ve como el producto terminado Podemos decir que él conocía Lo profundo de ese corazón Seguro que sí Que nadie lo conoce Es que Jesús te conoce Jesús lo sabe Quien tú eres Aguantar la mirada La mirada La mirada penetrante De hecho en Apocalipsis Cuando Juan lo presenta en Apocalipsis Le dice Esas llamas que salen de sus ojos Esa llama penetrante Mira cuando Jesús te mira Cuando Jesús te mira Y Jesús lo miró Bota la pelota Pone su mirada sobre ti Seguramente fue por autoridad Él dice a Mateo Sígueme Y él le sigue No Ya ves Mateo tenía que tomar decisión ¿Verdad? No fue a ningún correo Pero Jesús cuando dice algo Lo dice porque sabe que ese corazón Está dispuesto a seguirle ¿Entiendes? Lo que te le digo Sígueme Le di a Dios ¿Verdad? Por eso ¿Verdad? Vamos al próximo Al próximo incidente ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver Julio ¿Tú lo quiere leer? Ahí está ¿Estamos en dónde? Yo estoy En julio Vale El siguiente Sobre el ayuno 18 18 18 Julio 18 Y los discípulos de Juan Y los de los fariseos Ayunaban Y vinieron Y le dijeron ¿Por qué Los discípulos de Juan Y los de los fariseos Ayunan Y tus discípulos no ayunan Jesús ya dijo ¿Acaso pueden Los que están De boda Ayunan Mientras Está En con ellos El esposo Fíjate que ustedes Sante Julio Y usted que siga Ahora la pregunta No es a los discípulos Ahora la pregunta Es directamente Al maestro Este es como va aumentando El nivel de oposición Ahora se enfrentan Al maestro Y le hacen la pregunta ¿Y por qué Los discípulos de Juan Ayunan Y los tuyos no ayunan? ¿Ok? Sigue Pero vendrán días Cuando El esposo Le será Cuidado Y entonces En aquellos días Ayunan Nadie puede Nadie pone Remiendo de paño Nuevo En vestido viejo De otra manera El mismo remiendo Nuevo Tira De lo viejo Y se hace Peor La república Nadie Echa Vino Nuevo En podres Viejos De otra manera De otra manera El vino Nuevo Rompe Los odres Y el vino Se derrama Y de los odres Se pierde Pero del vino Nuevo En odres Nuevo Se ha De echar Ok Ahí terminó ¿Verdad? Ahí terminó Ok Julio O cualquiera Que quiera ayudar A Julio Jesús Marco demuestra Que Jesús Tiene que Autoridad Sobre Los espíritus Antagónicos Sobre la enfermedad Perdón de pecado ¿Ah? Abre puertas Donde Están cerradas Y con este incidente ¿Qué es lo que quiere Marco demostrar? Sobre ¿Qué tiene Autoridad De Jesús? Aquí ¿Dónde la ley? Una palabra Tiene Lo que Es complicada En el sentido No, ven Aquí Vaya Que diga Bueno Vaya Vaya Jesús ¿Ah? Vaya 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 ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? ¿Sobre ¿Qué es lo que quiere Demostrar Marco? Que Jesús Tiene la autoridad ¿Sobre qué? Sobre Sobre Ayuno La visión Sobre el ayuno Ayuno Fíjate que la práctica Fíjate que cuando Jesús Cuando Jesús Está hablando En el sermón Del monte ¿Cuál es ¿Cuál es ¿Cuál Es la crítica De Jesús Al ayuno En el sermón Del monte? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el señal? ¿Cuál es el señalamiento De Jesús Sobre Sobre Cuando habla Sobre el ayuno Ah Cuando habla Sobre las ofrendas Cuando habla Sobre todos ¿Cuál es el señalamiento De Jesús? El señalamiento Es que se hace Para que lo vean Para que lo vean La religión De afuera Lo externo Ellos Enfatizaban Lo externo La imagen Lo que yo hago Por fuera El reconocimiento La pompa La religión De obras externas Para que la gente Vea La tradición Para que vean Lo que tú eres ¿Entiendes? Jesús Entonces dice Señores No es No es La imagen Lo que importa Lo que importa Es lo de adentro La relación Fija con Dios Lo eterno Lo que está pasando A ti Tú me estás haciendo Las cosas Para que la gente Lo vea Ah Para que la gente Lo vea Sino para que Lo haces para Dios ¿Ok? Y sobre eso Es que Jesús Entonces Marco demuestra Esa acción ¿Verdad? Jesús tiene autoridad ¿Sobre qué? Sobre la tradición La tradición Impuesta por los hombres Simplemente Para que los vean Hacer cosas Y los fariseos Ayunaban Y ayunaban Pero los ayunaban Para que la gente Que Jesús le dice Mire Jesús está en contra Del ayuno Jesús está en contra Del ayuno Aquí Jesús está en contra Del ayuno Jesús le está diciendo Cuando tú ayunas Tengas dentro De tu casa Entre tu cuarto Y cerrada la puerta Hay ayunas Íntimas Conmigo Pero cuando salgas ¿Qué haces? Te limpias el rostro Para que la gente No se dé cuenta De que estás ayunando Porque en este Entiendo yo No sé de lo que aquí Está escrito Hermano Que uno ayuna Para que Dios Bendiga a uno De alguna forma ¿Verdad? Que uno Este Que tenga que Referir a Dios En este caso Están los discípulos De él Con él No tenían necesidad Ninguna De tener que ayunar Hasta que él Fuera aquí Fíjate que lo que está Demostrando Es una metáfora En realidad Que lo que está diciendo Es una metáfora Yo estoy seguro Que Jesús Tuvo que haber Y yo estuve En un momento De abstinencia De alimentos En algún momento dado Dentro de sus disciplinas De sus ejercicios De sus ministerios Tuvieron que tener Momento en el mundo Yo no quito eso ¿Verdad? Pero Lo que Jesús Dice La metáfora Que dice Señores Ellos están De fiesta Ellos están De fiesta Porque están Con el novio ¿Verdad? Ahora Lendrán días Cuando el novio Le será quitado Y entonces ¿Qué? Entonces Ayunarán Tú ayunas Tú ayunas Hay tiempo Para ayunar Y hay tiempo Para que Para Para Y las cosas Tú las haces Tú las cosas Tú las haces Para Dios Las cosas Tú las haces Para Dios Nunca hagas Algo Como Imponiéndote Como una carga Haz las cosas Cuando realmente Tú sientas deseo De hacerlas Ni para que te vean Ni para que te vean Ni para que te vean Cuando tú tengas necesidad De meterte con Dios Cuando tú tengas necesidad De meterte con Dios ¿No te vean con Dios? Sí Exacto Ahora Tienes necesidad De gozarte Tengo cosas en el Señor En estos días Tengo mi hermano aquí pendiente En el programa de respuesta A hermano Le preguntaron Le preguntaron Sobre el ayuno Y yo creo que Él lo dijo Pues Bien simple Dijo Mira Esto es un evento Yo creo en el ayuno Pero esto es Cuando tú decides Separar Un tiempo Para Dios E intimar Con Dios No es déjate comer Eso Tú te preparas El no comer Porque aprovechas Tu tiempo En eso Y entonces ¿Qué pasa? Que Como dice el hermano Mientras El novio El propósito Del ayuno E intimar Yo lo tengo de frente Porque tengo que ayudar Exacto Exacto Contra conmigo Exacto Exacto Yo tengo un hermano Que gracias Hermano Aquí dice también Que Nadie arregla Un vestido viejo Como un remiento De escenas nuevas Jesucristo No vino a levantar Y a poner parte Y a poner parte Él vino a cumplir La ley Y una vez Cumplida la ley En Cristo De Jesús Entonces Echa vino A aquellos Que le aceptan Le reciben Como su Nueva El salvador Entonces Él Da el vino Nuevo ¿Cuál es el vino Nuevo? El evangelio Y ese evangelio Para poder ser Guardado En nosotros Es necesario Que seamos Nuevas Nuevas Criaturas Para poder Preservar Ese evangelio Y el evangelio Lo preservamos Nosotros Ambos Somos nuevos Leí Cuando lo comparan Con el vino Algo que da gozo Algo que da alegría El antiguo Es Cristo Es Cristo Tengo aquí al mundo Al mundo Yo no hago mucho ayuda Pero yo una experiencia De ayunar He ayunado Varias veces Y algo espiritual Es algo que te ayuda Te ayuda Grande vez Es algo como Que no tiene Que no tiene explicación Ayunar Y meterse con Dios Es algo Es una cosa Increíble Se separa No El ayuno No te va a dar poder Ni te va a hacer un asalto El ayuno Te puede Ayunar Para poder Ayunan Porque quieren tener poder Es verdad Y quieren buscar madre Pero la Biblia dice Que fue el Espíritu Santo Quien llevó A Dios Al desierto O quiere decir Que tú puedes ayunar Estando lleno Del Espíritu Santo Porque si tú vas a buscar Llenura del Espíritu Santo Porque vas a ayunar No El mismo Espíritu Santo Se quiere A que entres En esa intimidad Contigo Es un medio De gracia El ayuno Es un medio De gracia Para nosotros Tengo a Juan Quisaría 58 Quisaría 58 Aquí está El ayuno El verdadero ayuno Del Señor ¿Por qué dicen Ayunamos Y no Si tú Existe Humillamos nuestras almas Es aquí que El día De vuestro ayuno Buscáis Vuestro propio gusto Y oprimís A todos Los trabajadores Es aquí que Para contiendas Y debates Ayunáis Y para herir Con el puño Inicuamente Y no Ayunáis Como hoy Para que Vuestra voz Sea oída En lo alto Tal es el ayuno Que yo escogí Que De que Aflija El hombre Su alma Incline Su cabeza Como junco Y haga Cama de silicio Y ceniza Llamaréis Esto ayuno No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar la ligadura De impiedad Soltar la carga De opresión Dejar libres A los quebrantados Y romper Todo yugo Y que apartas El pan Y por ahí Sin Fíjate Que Ese texto Es muy importante Porque Cuando Nos Te lo digo Porque todos Pasamos por Esta experiencia De ayunada De meternos Tres días En el Monte Y bajamos De ese monte Que comiéndolo No tienes crudo Que no es Sobre eso Y bajamos De ese monte Y que no había Quien se nos metía Por el medio Porque los Eprendíamos Y veate Y hacíamos Y aplicábamos Y hacíamos Vente cosas Todos pasamos Todos pasamos Por esa experiencia Pero la verdad La verdad Era que Y a alguien No vamos para eso Para que nos diera Autoridad Y nos diera Poder Y nos diera Palabra Del Señor Y eso fue De que se lo Te escuchaba Pero la palabra Dice Que en una ocasión Vinieron dos Dos discípulos Delante de Jesús Este es Marcos Marcos capítulo 10 Y van delante De Jesús Y los dos Querían sentarse Uno a la derecha Y el otro a la izquierda Cuando él Viniera en su reino Buscando qué Buscando Buscando poder Buscando dominio Porque eso Siempre Tiene el corazón De nosotros Y como que Tratamos de buscar El poder Y la autoridad Para eso Y nos confundimos De momento ¿Verdad? Pero ¿Cuál fue La contestación De Jesús? ¿Cuál fue La contestación De Jesús? Los imperios Del mundo Los hombres Del mundo Se enseñorean Sobre los demás Pero así No será Entre vosotros Aquí no será así Aquí será Lo contrario El que quiera Hacerse grande Entre ustedes El que quiera Tener la autoridad Tiene que convertirse En que En siervo De todos La autoridad De Dios Ahora estamos hablando La autoridad De Dios En el creyente ¿Cuál es la verdadera Autoridad? ¿Sabe por qué El peligro De estas cosas? Porque Nos queremos ser Agentes exclusivos De la autoridad De Dios Entonces Empezamos a establecer ¿Qué? Jerarquía espiritual Falso ¿Ah? Y eso es Dañino Al cuerpo de Cristo ¿Ah? ¿Cuál es la verdadera? Dice la palabra Fíjate Bien interesante Porque si usted Busca el capítulo No Búscalo Busca el capítulo Efesios capítulo Uno Porque fíjense Todo lo que sale De lo que leyó Juan Del ayuno Verdadero ¿Verdad? Porque A veces buscamos Potencia de Dios ¿Verdad? Y creemos que Pero fíjense Cuando usted Busca el capítulo Uno Que fue la oración De Pablo Hacia los Efesios Él comienza A hablar De que En el versículo 15 Seguense Por esta causa También yo Por esta causa También yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos Los santos No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Ahora vamos a ir ¿Cuál es la petición De Pablo? ¿Cuál es? Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De él Sigue Sigue Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Que él Os ha llamado A que él Y cuáles A que él Los ha llamado Y cuáles Las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Fíjate la oración De Pablo Para que Dios Nos haga el entendimiento Para que podamos entender A cuál fue la esperanza Que él nos llamó Uno Si es la petición Uno ¿Cuál es la segunda petición? La riqueza De la gloria De su herencia Y sigue leyendo Y cuáles La supereminente Grandeza De su poder Para con nosotros Y la supereminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Sigue Según la operación Del poder Fíjate que ahí está El poder De su herencia De su herencia Metida Sigue La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestinos O sea que Pablo Está orando Para que nosotros Podamos entender El poder Que nosotros Tenemos ahora mismo Que fue el mismo Que operó En quién En Cristo Que lo resucitó Entre los muertos Eso es lo que está diciendo Pablo aquí Sobre todo Principado Y autoridad Poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también En el veniderio Fíjate que es sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Sobre De este siglo A la contestación Que tú estabas diciendo El creyente Tiene ese poder Tiene esa autoridad Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo O sea que la iglesia Está aquí Tiene la plenitud De su poder Ahora Fíjense lo que va a decir Pablo ahora Ahora los trepó Los trepó allá arriba Pero fíjate Lo que va a decir Pablo ahora ¿Qué va a decir Pablo ahora? El sometió El dos El dos Y el os dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Sigue En los cuales Ando vistes En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los siglos De desobediencia Sigue leyendo Sigue leyendo Entre los cuales También todos nosotros Vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los trepó Fíjate que el padre Algo nos lleva allá arriba Pero de un momento Dice Pero estamos allá arriba ¿Por qué? Porque Dios tuvo ¿Qué? Porque nosotros No éramos así Dios tuvo misericordia Porque estábamos muertos En delitos Y pecados Por su gracia Pero mira lo que dice El versículo 4 ahora Pero Pero Dios Que rico en misericordia Por su gran amor Con que los amó Aun estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Y por gracia Son el saludo Y 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 así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Que era lo que Estaban pidiendo Juan y Zebedeo Que era lo que Estaban pidiendo Juan y Jacobo Que nos sentaran Uno de las delas Y hablen Y que dicen No señores Cristo Nos resucitó Juntamente con él Y nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los siglos venideros Las abundancias Y riquezas De su gracia De su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús O sea En otras palabras Dios nos dio Todo ese poder Esa actividad Sobre nosotros Pero que dice Pablo En 2 Corintios Capítulo 12 Versículo 10 ¿Qué dice Pablo En 2 Corintios Capítulo 12 En el siglo X No tengo ¿Qué dice? Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas Innecesitables En persecuciones Capítulo 12 Capítulo 12 2 A 2 2 10 12 o 10 2 Capítulo 12 Segundo de Corintios Capítulo 12 Capítulo 9 ¿Qué dice? Eso es Espera Hay que ver 9 que es 12 12 9 ¿Qué dice? 12 9 ¿Quién me ha enredado Con un perro Con tres pelotas? 12 9 Me ha dicho Y me ha dicho Basta de mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Esa es la clave En la cosa Ese poder Que reposa Sobre mí Se va a manifestar En la medida Que yo me declare Que es insuficiente Delante de Dios Esa es la clave Esa es la clave Basta De mi gracia La gracia Que él derramó Sobre mí Sobre ti Porque mi poder Se perfecciona Que en la debilidad Ahí es que se manifiesta El poder Y la autoridad De Dios Sobre mí Es la única forma Por lo tanto Dice Por lo cual Y por amor Dice Por lo tanto De buena gana Me glorio de la lema Bien en mis debilidades Para que repose Sobre mí Que el poder De Dios Porque cuando soy Más Porque cuando soy De Dios Entonces Soy fuerte Hay fosas Que hay Que si no me usan Dice el débil Fuerte soy Esa es la clave Esa es la clave De la autoridad Del creyente No es que yo Me coma Los nenes crudos No es porque Yo le ponga La mano a la gente Y la gente se caiga Eso no es Es que cuando yo Realmente dependo Del poder de Dios Y me declaro insuficiente Hay que ser Entonces El poder de Dios Por eso es que La cuestión Del ayuno Es importante A Cristo No me le vengas Con altanería Porque te llevó Eso es importante Y por eso es que la autoridad De Jesús Se demuestra Y él le dijo Sobre mí A mí me han dado Que la potestad Toda potestad Es dada Toda Y hacer discípulos A todos Nos ha sido ¿Qué? Nos ha sido Transferida A nosotros también ¿Verdad? Ahora tenemos que Tener mucho cuidado Porque tenemos Porque dice la palabra En segunda de Timoteo Pablo le dijo A Timoteo Timoteo Dios no te ha dado A ti un espíritu De cobardía Mirá lo que le va a decir Ahora Mirá lo que le va a decir A Timoteo Te da un espíritu De qué? De poder Pero Ese poder Lo vas a canalizar ¿Con qué? Con amor Y lo vas a canalizar Con dominio propio Ese poder Que Dios te ha dado Lo vas a canalizar Con amor Y con dominio propio No se te suban los humos A la cabeza A Timoteo Porque ese poder Que Dios te da Que te sentó En los lugares celestiales Con Cristo Que está sobre todo Principado Potestad Y sobre todo Dominio Y 20 cosas Hay que ejercerlo Con amor Y con dominio propio ¿En Timoteo o qué? Segunda de Timoteo Lo repito lo uno En el círculo 8 Creo que Es que si no es así No hay poder Pues eso es lo que pasa Porque entonces No lo tengo Pero me lo creo Que lo tengo Y ahí es que comienzan Entonces Los grandes Los fetas La gente La gente que se Y la gente que sopla Y la gente que sopla Y la gente que Oiga Hay que tener mucho cuidado Vamos entonces Para el próximo Vamos para la sinagoga Ah Vamos primero A jancar la espiga Espiga Vamos a ver Juanito ¿Tú lo tienes? Yo que si lo tengo Lo busco ¿Dónde es? El 23 Estamos en el 2 El 23 Dice Aconteció que al pasar por él Al pasar él Por los sembrados un día de reposo Sus discípulos Aconteció 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 que al pasar él Por los sembrados un día de reposo Sus discípulos Aconteció que al pasar él Por los sembrados un día de reposo Sus discípulos andando Comenzaron a arrancar espigas Entonces los fariseos le dijeron Mira ¿Por qué hacen en el día de reposo Lo que no es lícito? Pero él les dijo Nunca le disteis Lo que hizo David Cuando tuvo necesidad Y sintió hambre Y él No él Sintió hambre Él Y los que con él estaban Como entró en la casa de Dios Siendo Aviatar Sumo sacerdote Y comió de los panes De la Proposición Proposición De los cuales No es lícito Comer Sino A los sacerdotes Y a un Y a un Y a un Dios A los que con él estaban También les dijo El día de reposo Fue hecho Por causa del hombre Y no el hombre Por causa del día de reposo Por tanto El hijo del hombre Es señor aún Del día de reposo Amén Vamos a ver Dime Cuéntame Ya ¿Qué pasó con Marco? ¿Qué es lo que Marco quiere demostrar ahora? Autoridad Sobre la tradición religiosa Y ahora Autoridad sobre qué? Sobre el sí No Sobre el viajero de reposo Lo que yo quiero Lo que yo quiero Para bander Fíjate que Una de las cosas Una de las cosas Que realmente Identificaba el pueblo Es el sábado Eso era intocable Lo que era eso Y la circuncisión Eso era algo intocable Tú le podías tocar Cualquier cosa Menos el sábado Y la circuncisión A los rubios Eso Eran cosas Y el templo Esas eran tres cosas Que tú no podías ni tocar Dice Pero el día de reposo Fue hecho a causa del hombre Y no el hombre La causa De la energía de reposo Eso fue la primera Que le dice Eso es para que el hombre Descansara Sacara tiempo Para Dios Disfrutar Lo que Dios hace En la vida De nosotros Saber detenerse Y ver hacia atrás Y decir Señor Tú me has bendecido Tú me has bendecido Eso es lo que Dios Quería Que tú te detuvieras Hicieras un detente En tu caminar Frecuentemente Cada semana Diga Señor Qué bueno Tú eres conmigo Tú me has bendecido Eso es lo que Dios quiere Esa es la causa Del día de reposo No que el día de reposo Se convirtiera En algo que Una carga Para el ser humano Fíjate Y Marcos Está dirigiendo Este evangelio A Roma Para que Roma Se dé cuenta Que todo este aparato Religioso De tradiciones Y de cargas judías Eran Cosas que realmente No estaban dentro De la mente de Dios Y que Dios Venía a demostrar Que lo contrario Que ahora todos Tenían espacio Para poder Tener una relación Con quién Con ese Dios del cielo Que era el Dios De toda la nación Y no de los judíos Nada más Todavía se están Religiosas Que No están El sábado Travertistas Travertistas Y no entienden Este pasaje No lo entienden Como Por lo tanto Por lo tanto Es importante Es importante Saber Cuál es la intención De Marcos Aquí ¿Verdad? La intención De Marcos Fíjate Que En el próximo incidente Que está también En el capítulo 3 Esto es precisamente En un sábado También Que es en la sanidad Del hombre De la mano seca Fíjate que La crítica judía Viene a Jesús Porque Porque los discípulos Están que Están cogiendo Los discípulos Estrellados Estrellados Eso era Prohibido Para ellos A nivel A nivel De sofisticación Que habían llegado A ellos ¿Verdad? De De Una cosa Que era Completamente Ridícula Pero Ahora Ahora Se conviene Operar De la ley Con tantas cosas Imagínate Y ellos habían Especificado Todo Lo que tú Podrías hacer Y no podías hacer Ellos se autoflasgeaban Imagínate Y yo entiendo Eso Cubrir la necesidad Más importante Que cualquier tradición Pues eso Eso precisamente Es lo que Es lo que va a Demostrar ahora Jesús Con este próximo incidente Eso Ah, Jesús Tú lo puedes leer El 3 Del 1 al 6 En otra ocasión Entró En la sinagoga Y había un hombre Que tenía La mano paralizada Algunos que buscaban Un motivo Para acusar A Jesús No le quitaban La vista de encima Fíjate Fíjate que interesante Una crítica Había un hombre Con una necesidad En la sinagoga Y no se estaban fijando En la necesidad Del hombre Se estaban fijando A ver Que iba a hacer Jesús Que iba a hacer Jesús Eso era más importante Para ellos Que la necesidad Humana Sigue ángel Para ver si sanaba El enfermo El sábado Entonces Le dijo Jesús Al hombre De la mano paralizada Ponte de pie Ponte de frente A todos Luego le dijo A los otros Que está permitido El sábado Hacer el bien Hacer el mal Salvar Vida O matar Que clase Que clase Bombazo Que clase De bombazo Verdad Sin embargo Se permitía Al hombre Sacar un buey Que se metiera Dentro de una Dentro de un Pozo O lo que sea Si se le permitía Que lo sacara Pero un hombre Con una necesidad En la sinagoga No lo permitía Si caía el pozo Se lo dejaba Eso Si Pero ellos Permanecieron callados Jesús les quedó Mirando Enojado Por la dureza De su corazón Y les dijo Al hombre Extiende la mano La extendió Y la mano Le quedó Reestablecida Tan pronto Como salieron Los fariseos Comenzaron a tramar Con los Herodianos Cómo matar A Jesús O sea Si me dices Usted Ahí se puso La marca La sentencia Se la puso La titular Le tocó el sábado Olvídate Pero Jesús Tenía autoridad Sobre el sábado Sobre lo que Identificaba La divinidad Un día Porque la necesidad Humana Era más importante Que gobernar Un día Eso sí Es importante La necesidad humana En cuanto Con Dios Y responsable Consigo mismo Nosotros tenemos A Jesús Nuestra Resulta Nosotros hemos cumplido La ley Porque Cristo La cumplió Amén Nosotros estamos Está pago Está cancelada De una Hay que admirar El maestro Echó para adelante Ahí Sabiendo Lo estaba persiguiendo Para buscar Eso primero Que quiere El solo que quiere Demostrar el marco O sea Ese mesía Va para adelante Y no lo detiene nadie Ahora vamos A el último Hermano A Juan Pautista También le costó La vida Declarar Un pecado Que estaba cometiendo Y nosotros tenemos Que estar dispuestos A dar la vida Por esta palabra Por este evangelio Tenemos que estar dispuestos A dar la vida Por esta palabra Por este evangelio Si nos toca Si nos toca Vamos al próximo Porque aquí Aquí marco Aquí marco Va a cerrar Con broche de oro Aquí marco Va a cerrar Con broche de oro Marcos 4 35 Al 41 Fíjate que marco Acaba de mostrar Que ese mesía Tiene autoridad Sobre Los espíritus Antagónicos Sobre la enfermedad Sobre el Perdón del pecado Jesús Jesús que pueda Abrir las puertas Para todos Contra Autoridad Sobre la tradición Religiosa Autoridad Sobre el sábado Y ahora va a cerrar Con broche de oro Contra que más Tiene Jesús Vamos a ver ¿Quién lo tiene por ahí? Luis ¿Tú lo tienes? 35 35 en adelante Dice Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos al otro lado Y respondiendo a la multitud Le tomaron como estaba En la barca Y había también con él Otras barcas Pero se levantó Una gran tempestad De viento Y echaba las olas En la barca De tal manera Que ya se anegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes cuidado Que merecemos Y levantándose Reprendió al viento Y dijo al mar Calla Enmudez ¿A quién le dijo Jesús eso también? Que acabamos de decir ¿Cuándo Jesús le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? Al amor Al amor Calla Enmudez Y ahora se lo dijo al mar Y cesó el viento Y se hizo grande ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y cesó el viento Y se hizo grande ¿Usted se imagina La energía Que tiene que haber salido De ese mandato Para que las olas Se detengan Los vientos se detengan Y se haga bonanza Entonces se imagina La cantidad de energía Que tiene que haber pasado Para que eso se produzca De una tempestad A un mar Enfurecido A un plato A un plato Eso tiene Eso tiene Hay instantes Y esta gente Como pescadores Tienen que haber ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Que aún la mar Obedece Sigue leyendo Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces te vieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar Le obedece O sea, que Jesús tiene autoridad Sobre Jesús ¿Con qué tiene autoridad Jesús? Cuídate Con Jesús Sobre todo lo creado Sobre todo lo creado Oiga Jesús Lo rudo ¿Qué Jesús tiene autoridad Sobre todo lo creado? Sobre todo lo creado Sobre todo lo creado Sobre todo lo creado Sobre todo lo creado Y era diestro Lo sigo siendo Me alejando Yo no sé Todo se lo que hago Un mal en braves Aquel día Aquel día Estando en Boquerón Se ve que hizo subir Todo el mundo algo Todo el mundo De momento Todo el mundo Vamos para allá Que se yo Pero somos mucha gente Vamos para allá Con tanta gente Y yo conciente Conociendo ¿Verdad? No llevaba Más asunto es que me Prácticamente me empujaron A que me llevo Y salgo yo Con el mal Tranquilo Con el mal tranquilo Pero la embarcación Yo la miraba Así De esta sola Y saliendo Desde el área De la herradura Por eso es como Una herradura allí Y cayendo en el mal Abierto Empieza Aquel bote Amado Y yo que la mía Jesús Señor Manda que estas aguas Se tranquilen Que lo que yo Es la vuelta y regreso Las aguas Se calman Porque si no se llega A calmar las aguas En lo que yo Volteo Yendo en contra De la sol Y haciendo Esplasia En lo que yo Volteo Esa misma Sola Se fue seguido De la agua Y se me llega El bote de agua Y las zonas Se calmaron Y entonces Yo pude Dar vuelta Al bote Y si se regresan Entonces En contra De Si En contra De 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 La corriente Del mal De la sola Y pues no tenía Problemas Chequeando La popa Pero como Yo Con la velocidad Lo controlaba Pues no tenía Preocupación Por las zonas Que venían detrás De la preocupación De las zonas Que venían De lado Pero el mal Se me calma Y así Yo pude Llegar A la orilla Y Todo el mundo Me quedó Me quedó Si es como Tú te diste Pues Nadie se daba cuenta Del programa Es que Gloria a Dios Caigo Amén ¿Cómo ahora? Estoy tremendo Bueno Por México 200 Sí Ah Llegar 45 Si Esto Por la Flaborino Te hace Casi Inquiatra Sábado y domingo va a estar cruzando por tierra Por tierra Viene del pacífico Con cruzar para el Golfo Pero el mismo medio Y más adentro Cuando llegue bien adentro Se convertirá En una tontería O un muragán tan poderoso Pero va a pasar por ahí De hecho en Puerto Rico una vez Creo que fue Luis Era categoría 5 y se fue Marilín No, era Luis Marilín fue después Yo no voy a meter con el patrimonio Se me ha traído Se dirieron Bueno vamos Acá hay una acción de gracias Gracias Yo quiero que el vecino mío Este Este enfermo Me esperaron De un dedo Y tiene El hombre tiene diabetes Y que yo quiero que Es verdad Que unamos cosas aquí O su padre Para una oración Para que ese hombre se fuera sana Recuperar el dejo Este Como te digo Es una acción de gracia Dondele gracias al señor porque fíjate Este Llegué aquí hoy y venía con la mente Ya medio No sé, situaciones que pasan Oye Miguel, el señor O sea, a través de esas palabras Que ponen ustedes Como, Dios mío, contesta O sea, todo ahí Tengo unas preocupaciones porque realmente Yo Que ustedes saben que tenemos un ministerio Y realmente yo tengo un deseo Bien chévere de que el señor Nos use, así a todos Pero me gusta lo que estoy haciendo Pero vienen mil Preguntas y mil cosas Uno estar haciendo esto bien Que pasa que yo no escucho Entonces llego aquí con una Pregunta relacionada al ayuno Fíjate y sin hablar nada Al ayuno Y a lo que es escuchar la voz Del señor Entonces tengo que agradecerle en público Porque realmente pues Dios es bueno Y entonces Días antes Meses antes Yo mismo me había diagnosticado Con una changuería espiritual Así mismo lo puse Sí, porque entonces Tantas dudas Tantas cosas Chicos, si lo que tienes que Comenzar a meterte A aprender Este Palabra Y créeme que venir aquí Vienes tras viernes He visto una Una gran diferencia Porque hay cosas que te ministran Como Josué 1.8 Que lo he hecho mío Y es real O sea, cuando dice Que no sea parte de la boca Este libro de la ley O sea, es algo Que es real Si eso se mantiene Wow Uno ve una diferencia En el caminar Bien, pero bien Grande Entonces Lo que quiero decir Con esto Es que realmente Cuando venga esa duda Tenemos que meternos Orar de verdad Con el señor Y Porque es normal Por más que uno camine A veces A veces A veces Nosotros Confundimos Duda A veces A veces Nosotros Tenemos fe En la fe A veces Nosotros Creemos Que la vida espiritual Depende De más cuotas Que nosotros Llenemos Ya sea de ayuno Ya sea de oración Ya sea de leer La palabra O sea, como que Dicen No, no he leído La palabra Hace unos días Que nos abro la Biblia Pero ya tú Ya como que Te empiezas a Una carga Te empiezas a cargar Y uno se cree Que el traer El espíritu Depende De llenar Más cuotas Exacto Y eso no es así Yo quisiera Expresar Algo muy importante Que quiero Expresar Acerca de Luis Yo he compartido Con Luis Yo he visto A Luis De acción He visto Su sinceridad Su genuino deseo De servirle a Dios Y Yo no sé Cuántos conocen A Luis A ese nivel Pero yo Lo pude conocer Y te puedo decir Luis Que tú eres Un hombre Bendecido Amén 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 Que tú estás Sumamente Protegido Por Dios Y que tú Puedes Echarte a dormir En los brazos De Jesús Porque Él te cuida Constante Y continuamente Porque el amor Que tú tienes Por Dios Y para Dios Es genuino Es genuino Y verdadero Tu testimonio Lo indica Quisiera entonces Aprovechar Para dar una acción De gracia ¿Verdad? No sé si recuerdan Que no sé Si fue el viernes Pasado O antepasado Yo Comenté Que me sentía Pasando Por un desierto A través De la semana Pasada Esta semana Yo seguía Caminando En ese desierto Y sigo Caminando En ese desierto Y Fue tan fuerte En un momento dado Es tan fuerte Que desee La muerte La muerte Pero Mi amor por Dios Es mucho más fuerte Mucho más fuerte Mi amor por Jesucristo Es Incalculable Y mi fe Y mi confianza Y mi convicción Y me recordé Que yo hice Testimonio Aquí De ese desierto Y me Y me Animo Que yo hice Un desierto Y sé que Me va a dar salida Y que en este desierto Me va a bendecir Pues hubo bendiciones Si hubo Esos momentos De flaqueza Esos momentos De debilidad Pero Dios Me demostró Pude ver Donde está La salida De ese desierto Donde termina Ese desierto Y donde van a llegar Las bendiciones Y yo por eso Les quiero dar Inmensas Inmensas Maravillosas Gracias A nuestro Dios A nuestro Padre A mi Dios A mi Padre Con todo Lo que es Gracias Venga 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 Voy el martes Si Dios quiere Voy a un estudio En el cardiovascular Un estudio De medicina nuclear Para que el señor Esté conmigo allí Y no me abandone Este nombre Es igual que la vida Es el libro más estudiado Estudiado No No ha dicho nada Pero por qué No se para El sábado Cae en tu corazón El sábado Cae en tu corazón Lo que vamos a manejar Por el plan médico Mira Yo quería Poner siempre en relación A mi cuñada Que es la que me acompaña Los miércoles A veces la iglesia Que es fuerte Y ella estaba En este proceso De separación del esposo Y es fuerte Muy fuerte Y Que Dios me Siempre me dé palabra Hay momentos Que yo le digo Basta ya Pero No es fácil Después de 23 años O 24 años De casada Para tener una experiencia Como esta Y Lo que es mi esposa Que es su hermana Y yo Estamos ahí Todo el tiempo Pero Lo importante Es que ella viene A la iglesia Ayer del paso de fe Y Están todavía En esa batalla En esa batalla En esa batalla Como va Pero que Es bien A mi papá Dios me ayuda Que tiene Diabética Y tiene un montón de Infragerales A ver si Yo me la ganó Me la empujo No me lo que Tranquilo La proteída Mira y Dando gracias De este grupo Hermoso Y sigue creciendo Tan chévere Y sigue creciendo Eso es bueno Por una petición Que hice Hace como 6 meses Y se cumplió La casa Ya tiene al chavo Ya tiene al chavo Ya tiene al chavo Me invitará a comer La tritura Una tonita Una tonita Para tanto Saca un tío Mira va a ir de lado Vamos a ver Vamos a ver A mí una pedida A pedida A ángel Padre amado Padre bueno Señor Gracias Señor Por esta noche Maravillosa Señor Que nos ha manifestado Aquí Nos ha traído Señor Luz A nuestra vida A nuestra vida Señor A este Señor Que esta palabra Nos muestra Cada día Señor Que la podamos Llevar a otro Que la necesite Señor Gracias Señor Por este grupo Maravilloso Escucha Señor Las peticiones Que se han establecido Y las acciones De gracia Señor Porque te contesta Siempre Por todas Nuestras peticiones Señor Gracias Señor Les pedimos Señor Que nos lleves Ahora a nuestros hogares También Siguiendo Señor Que nos acompaña En el nombre de Jesús Amén Amén Amén